Messi contra Loris, va Lido, Messi, ¡Gal! ¡Comar! ¡Tapa el alquero! ¡Tapa el alquero, tapa el debut! ¡Tapa el debut! ¡Dibala! ¡Va Dibala! En la cara le da el Dib. ¡Vamos, Paulo! ¡Dibala, ¡Gal! ¡Va Chomeney! ¡Chomeney! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Paredes! ¡Paredes! ¡Gal! ¡Un pasito! ¡Va Montiel! ¡Va Gonzalo! ¡Va Montiel! ¡Gal! 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 ¡Sabe el campeón del mundo!